Partidazo inolvidable. La U venció a Alianza Lima en un clásico caliente y con dos expulsiones. Oreja Flores, Jan Ferrari y Jairo Concha hablaron tras el partidazo en el Nacional. Así iniciamos con la edición futbolera del día de hoy. Bienvenidos a Gol Viral, el canal que te mantendrá informado con todas las novedades peloteras. El mejor clásico de los últimos años tal vez acabe de ser el 1-0 de Universitario ante Alianza Lima de este sábado 10 de febrero. No fue el mejor en el juego, pero sí por todo lo que pasó durante los más de 90 minutos que se disputaron. El que puso la diferencia en el marcador fue Andy Polo. La posesión de la pelota y las acciones fueron para ambos equipos, pero en una distracción los merengues aprovecharon. Jairo Concha controló la pelota en la banda, que es duda por si salió de la cancha, y se la pasó a Edison Flores. Orejas jugó de primera para Polo y este se metió hasta el área chica en diagonal. Ya casi sin opciones sacó un remate alto para vencer a Franco Sarabia. El segundo tiempo fue más peleado que jugado y terminó muy desordenado de ambas partes. Giovanni Ramos terminó yéndose expulsado por una agresión hacia Horacio Calcaterra. El panameño le metió un puntazo en el trasero al volante Crema y Jaro decidió sacarle roja directa. Minutos después Franco Sarabia también vio la roja por una falta en contra de José Rivera. El que se puso en el arco fue Juan Pablo Freites. Cuando se jugaba a tiempo de descuento, una jugada podría haber cambiado todo. Hernán Barcos apareció por el segundo palo y empató las acciones desatando la locura en las tribunas, pero la revisión del bar determinó un milimétrico offside de su hombro invalidando la acción. Con este triunfo universitario se consolida como el líder nueve puntos del torneo apertura, aunque Sport Huancayo aún le puede empatar en puntos. En la próxima fecha los merengues enfrentarán a Melgar en el Estadio Monumental. Edison Flores, jugador de universitario, señaló que por momentos el rival los sometió pero más allá de eso, consiguieron los tres puntos. Ellos nos sometieron por momentos, pero defensivamente estuvimos equilibrados y parejo, señaló Flores. El Orejas agregó que creo que con 11 jugadores pudimos hacer más. Ellos con nueve hombres por momentos nos sometieron, tuvieron sus chances, pero tenemos que estar atentos para que todo salga bien. Es un rival directo sí, pero es solo la tercera fecha, concluyó el Orejón. Veamos lo que opinaron los demás protagonistas del encuentro con triunfo crema. Estamos aquí en vivo ahorita para el fútbol se habla así. ¿Con qué sensación te va del clásico? Un buen partido, un partido disputado, bien peleado, donde aparecieron nuestras figuras y luego, bueno, la desesperación de ellos hizo que vengan las expulsiones, ¿no? Así que ha sido un partido bien jugado, bien peleado y donde las ocasiones estuvieron ahí, ¿no? Para ganar la alianza seguidamente, tan pronto, ¿qué te merece a ti? No son circunstancias, ¿no?, que pasan. Yo particularmente creo que el clásico se ha tenido que haber dado un poco más adelante, pero bueno, se dio así como se dio y bueno, ganarle de manera contundente como se ganó, en condición de visita, eso definitivamente ayuda para lo que viene, ¿no? La última nada más, ¿qué te merece el comunicado de alianza que generó? Nosotros lo vamos a recibir de buena manera. Sí, listo. Gracias. Ahí está la palabra de Jan Ferro. Perci, ¿cuál es? Perci, contigo. Por momentos, estuvimos bien, por momentos también, pero defensivamente creo que estuvimos bien equilibrados y parejos, ¿no? Jason, ¿con qué sensación te va del partido? Y me voy a una sensación de que con 11 jugadores creo que pudimos ser más. Ellos con 9 creo que por momentos nos sometieron. Tienen jugadores de altura y fuertes en su delantera y creo que tuvieron algunas chances también, así que, bueno, solamente tenemos que estar atentos y poder trabajar de la mejor manera para que todo salga bien como nosotros queremos. Un rival directo, ¿no? Es recién la tercera fecha, es un rival directo, sí. No termina siendo más que la tercera fecha. La deportiva, que se habló en la previa, ¿les afecta a ustedes o no? No, 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 la verdad que no, tratamos de meternos siempre en lo que podemos hacer en el campo, ya los administrativos se pelean entre ellos, ¿no? Compañeros, vamos con Jairo Concha que está declarando. Nada, que creo que no sufrimos mucho, ¿no? Si bien es cierto que Alianza tuvo el balón, pero nosotros creo que lo complicamos con las contras y ganábamos los segundos balones y creo que eso fue importante para llevarnos al triunfo. ¿Cómo? No, en realidad fue un partido tranquilo, ¿no? De hecho, que sabía que me enfrentaba a mi ex equipo, pero eso no tiene nada que ver, no creo que ahora estoy en un universitario y tengo que dar lo mejor para mi club. ¿Qué cambiaron de balón de partido? Nada, en realidad creo que lo hemos hecho bien, de hecho que se puede hacer mucho mejor, ¿no? Aún tenemos que entenderlo mejor con cancha, pero esperemos que con el correr de los partidos se dé. Sí, claro, sabemos que ahora estamos punteros, ¿no? Pero no tenemos que desistir, ¿no? De hecho, que el campeonato es largo, ahora nos toca a un rival igual de complicado como Alianza, así que tenemos que ya de lunes preparar el partido. ¿Por qué puedo encontrar? Porque estaba un poco dubitativo, al dar el pase. ¿Tú piensas eso? Sí. Yo no me sentí dubitativo, la verdad, pero bueno, la verdad que no escuchaba a la hinchada, cuando uno juega se enfoca en el partido, así que van a que ver eso. ¿Cómo te sientes en este nuevo esquema de postura? ¿Cómo te ves? Bien, en realidad siempre yo he jugado de interior, ya sea por derecho o por izquierda, y creo que me siento cómodo, ¿no? De hecho, que como recién he llegado, aún me falta acoplarme al 100, en el equipo, pero creo que dentro de todo lo vemos haciendo bien, pero lo puedo hacer mejor. Gracias a Dios nos llevamos al truco. Fue bastante parejo. Sí, dentro de todo sí, pero ganamos. Y ganar, y eso para mucha gente cree que es fácil, no es fácil. Después, creo que arrancamos los primeros cinco minutos más o menos, ellos mejor, después le equilibramos y mejoramos, fuimos superiores en lo táctico para mí el primer tiempo, al final del primer tiempo ellos tuvieron unas aproximaciones, y al segundo tiempo, los primeros diez minutos no me gustó cómo estábamos, después empezamos a hacer las variantes, empezamos a entender el juego, sabíamos, salió Jairo porque estaba molestado, Murugada estaba molestado, y había que sostener, el equipo sostuvo, me parece que teníamos que haber hecho un gol más, me parece que la diferencia es corta, la jugada del Tunche era gol, también haciendo expulsión, Yuriel después tiene mala suerte de errarle al arco, porque solamente hay que tocarla, invocarla, pero no, en líneas generales se ganó, y los clásicos hay que ganarlo, hay que, son diputados, no hay cosa fácil, cualquiera que tiene uno menos, dos menos, 11 contra 11 me parece que fuimos más, después con uno menos, ellos intentaron, fueron muy verticales, pero sostuvimos y controlamos bien. Incluso con nueve hombres, ¿no? Alianza... Solamente el descuento, porque la gente cree que con nueve hombres pasaron un montón de tiempo, fueron los siete, ocho minutos que dio el descuento, y ahí nosotros agarramos un gol sin arquero, tuvimos situaciones, empateamos un tiro libre, o sea, sí son cosas que tengo que mejorar, pero se ganó, esto para nuestra gente, que disfrute, nosotros ya pensar en Melgar. Más allá de ser tercera fecha, ¿sí que han dado un paso rumbo al título de la apertura? No, 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 un rival directo sí, porque Alianza, Cristal, los equipos de Cusco, hay buenos equipos, seguro me voy a olvidar de algunos, son muchos que están, se aparezco el fútbol, pero no, no hemos dado un paso, o sea, no hemos dado un paso por lo que queremos, pero faltan muchos, van tres fechas y queda mucho todavía. ¿Algo para que se vaya a disgustado el día de hoy? No, 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 el arbitraje no, o sea, me parece que las cosas están claras, ustedes habrán visto, le gusta ganar y se gana un clásico, y no es fácil ganar clásico, sino, repasen la historia, creo que hace ocho años que no se ganó en esta cancha, y se ganó, vienen los chicos de ganar en Matuti, ahora vienen y ganan acá, paso a paso, seguir trabajando con humildad. ¿En el partido sin victo qué le deja a usted, no? Eso, nada, que vamos por buen camino, con cosas buenas, con cosas por mejorar, me parece que si hubiéramos estado más finos, en partidos termina 2-3-0, no nos crearon tantas situaciones, hemos hecho goles en todos los partidos, no nos han hecho goles, pero humildad, humildad, paso a paso. ¿El profesor Romano fue campeón con Alianza, en la previa del partido, o ahora ha hablado con él, ha recibido un mensaje? Todos los días hablamos con Carlos, ya me escribió, ya todo, ya me dijo lo que le pareció, todos los días hablamos. Un secretito, gracias. Y bueno mis amigos futboleros, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy, gracias por llegar hasta aquí, recuerda que suscribirse es gratis, para que así esta comunidad siga creciendo, nos vemos muy pronto aquí en Gol Viral.